Bueno, Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Reciente planteaba lo de Cristina, ¿no? ¿Debe ser el argentino o la argentina con más causas penales o no? Sin duda. Hace mucho tiempo, claro. Impresionante. Sí, claro. Llegó a ser la argentina con más prisiones preventivas. Creo que en su momento llegó a tener 13 prisiones preventivas consecutivas. A mí me parece muy bien la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo calificaría a los cuatro miembros de la Corte como patriotas. Como lo dirán, ¿no? Totalmente. Patriotas. Porque hay que firmar lo que firmaron en contra de un grupo, de una banda, una banda de traidores a la patria con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, ¿no? Donde están Parrilli, Sanini, Mena, De Lía... El Cuervo de la Roque. El Cuervo de la Roque, ¿no? Que hoy es ministro en la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Traidores a la patria, ¿no? Verdaderos traidores a la patria que firmaron un memorándum con Irán, ¿no? Irán, gobierno de Irán del año 94. Que fue el responsable absoluto, el autor intelectual y material de dos atentados en Argentina. De la Embajada y de la AMIA, ¿no? Hecho ya aprobado, ¿no? ¿Eh? Hecho ya aprobado, ¿no? Nisman, Nisman, el trabajo de Nisman, a quien terminaron asesinando, lo terminaron asesinando justamente porque él tenía en su poder todas las escuchas que confirmaban y probaban cómo se hicieron todas las negociaciones por el memorándum con Irán. Que era ni más ni menos que impunidad para los iraníes a cambio de petróleo y granos. Exacto. Básicamente eso. Exacto. No era una maniobra, no era un acuerdo político, una decisión política, sino que era un acuerdo político para ocultar un delito. Totalmente. Era una gran mentira, la gran mentira que planteó Cristina Fernández de Kirchner y todos los suyos, los traidores a la patria, que era para destrabar la causa AMIA. Mentira, mentira, porque el verdadero objetivo... Era la impunidad. Era la finalización de un proceso de impunidad, efectivamente, tal cual como lo había planteado Nisman en el programa NTN con Alfano. No me acuerdo si un jueves, un viernes anterior a su presentación, terminan matándolo la noche del sábado al domingo. Él se presentaba el lunes en el Congreso, presentaba el informe, ¿no? Con todas estas pruebas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo... son unos traidores a la patria. Nisman tenía razón, Edu, y hay otro dato que me parece relevante. Mucha gente planteó, che, Nisman como no tenía nada se suicidó. Algún hijo de Garancía te planteó eso. Nisman tenía todo. Tenía todo. Por eso lo mataron. Claro, exactamente. Como tenía todo, por eso lo mataron. Exactamente. Tenía todo, y la justicia lo dio. Hoy a la mañana en Radio Dimitri pasamos uno de los audios, porque hay muchos audios, ¿no? De Delía, uno de los principales. Había los dos negociadores mayores, eran Delía y Yusuf. Yusuf por el gobierno de Irán, Delía por el gobierno argentino. Después había ramificaciones, ¿no? De cada uno de ellos para llegar. Pero los dos que se charlaban, los dos que charlaban, y iban atando los distintos cabos, eran Delía y Yusuf. Y en una de las charlas, Delía le dice, ya hablé con el cielo. Vos me entendés, ¿no? Hablé con el cielo y me dijeron tal cosa. El cielo era la casa de Rosada. Y el cielo era Cristina Fernández de Kirchner, Parrilli y Zanini. Ese era el cielo. Sí. Ya hablé con el cielo, quedate tranquilo, ¿no? Este, verdaderos traidores a la patria. Y Yusuf lo llama al día de su cumpleaños, ¿te acordás, Edu? Claro. Para decirle que se había hecho todo. Bueno, festejemos junto a mi cumpleaños. Qué regalo de cumpleaños me estás haciendo, Yusuf. Exacto. Yusuf, querido, ¿no? Y el mismo Yusuf, en un momento determinado, termina confesándole que el verdadero tratado, porque el memorándum con Irán fue redactado mucho tiempo antes de que se termine aprobando. Y el primero que redacta el memorándum, que el mismo Yusuf dice, lo mismo que redactó Fernando. Claro. Esteche. Esteche, el de Quebracho. Esteche, esteche. Que también aparece en las grabaciones, Edu, los audios. Exactamente. Sí, en Alepo se firmó. En Yusuf, exactamente. El acuerdo se firmó. Hoy lo cuenta hoy Gambini. Gambini es maravilloso lo que cree Gambini hoy, Edu. Gambini hoy en Clarín es una cosa... Espectacular. Porque el título, hasta el título es espectacular. Diez años después, Nisman tiene razón. Nisman tiene razón. Me parece una síntesis, ¿no? Me parece el tipo más sabe de la causa. Impecable, impecable. Impresionante. Dice Cristina Kirchner, bueno, va a ir a juicio oral, y dice, en su fiscalía halló cientos de conversaciones donde se sugería un acuerdo para que Irán obtuviera impunidad para los acusados de planificar el ataque a la AMIA en 1994 con 85 muertos. Argentina, a cambio, obtendría energía y petróleo. Eso derivó en el memorándum de entendimiento entre ambos países firmado en 2013 en Etiopía. En Alepo, ¿no? Sí, en Alepo, en Etiopía. Primero en Etiopía y después en Alepo, en Siria. Tenés razón. Primero en Etiopía y después. Tenés razón. Creo que fue referendada o una cosa así. Tenés razón. Pero la primera firma se puso en 2013 en Etiopía. Este, nada, me parece espectacular que vaya a juicio oral y ojalá sea condenada como corresponde ella y los otros traidores a la patria. Es de una gravedad que estoy inusitado. Hay que dimensionar lo que... ¿Y a vos qué te parece? El asesinato de un fiscal, el juez Ercolini, hasta ahora investiga un crimen, un asesinato, no un suicidio. No está aprobado el suicidio, todo lo contrario, un asesinato. Y además del sentido común, así lo indica, a horas antes de exponer en el Parlamento. Se había comunicado durante las horas previas con la diputada Bullrich, si la memoria no me falla. ¿Te acordás, Eduardo? Lo mataron en su departamento, en la Torre Leparque. Y después lo que hizo el gobierno, ¿no? Con todo eso, con la escena del crimen, con la memoria del fiscal Nisman. ¿Te acordás que no solamente decían que se había suicidado? Lo decía el jefe de gabinete por entonces. También hablaba del uso de los recursos de la fiscalía AMIA. Lo trataron de putañero, de quedarse con Guita del Estado. Acusaron a su propia madre de afanarse cosas de la caja fuerte. Las barbaridades que dijeron de Nisman, de Arroyo Salgado, de las nenas de Nisman. Qué miserables. Una miserabilidad. Sí, Bernie pisoteando la sangre en el lugar. Tomaron café en la escena del crimen, tomando café. Nadie custodió la escena, un fiscal asesinado. Sí, totalmente. Pero bueno, la justicia tarda a veces, demasiado para mi gusto. Pero me parece que llega, ¿no? Y ojalá se acelere todo, ¿no? Cristina es parte de ese pacto sucio, turbio, de la política argentina. Cristina es parte de la valija del Cueyder. Porque es la lógica del kirchnerismo. Tal cual. Es la lógica del kirchnerismo. Y además hoy obtuvo también un fallo que tiene que rever una situación de alriquecimiento ilícito. ¿No, Cristina? Claro. Sí, en una de las causas que tenía Ollarbide. Exactamente. Quien había dicho en su momento, bueno, yo fallé ayer porque me agarraron del cogote. ¿Qué crees que haga? Sí, poco más dijo que le pagaron. Sí, sí. Poco más dijo que le pagaron. ¿Te agarras, Edu? Qué sé yo. Pero bueno, así se movía, así se movió el kirchnerismo durante 20 años, ¿no? Qué locura, lo que vivimos los argentinos. Tremendo. Te le pones a repasar, es increíble. Tremendo, tremendo, tremendo. Cuando vas tocando cada uno de los hechos, de los puntos, por eso yo los escucho a ustedes, ¿no? Hablar de Cueyder y qué sé yo, ¿no? Y ahora veo a las Julianas de Itulio de la vida, ¿no? Sí. Ponerse como loca, ¿no? Con la corrupción. Me da asco, me da asco, me da asco la corrupción. La tenías al lado, es tu jefa. Sí. Tu jefa es la corrupción misma. Tu jefa. Exactamente. Tu jefa. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Así como digo una cosa, digo la otra. Yo quiero ver, porque creo que la libertad avanza tiene la gran oportunidad. La gran oportunidad. Va a haber una sesión especial, ¿no? Aparentemente el martes. El doce, ¿no? Martes o miércoles, ¿está? Doce. La sesión especial es para echar a Cueyder. Exacto, la convocó Unión por la Patria. Ok. Para echarlo hace falta dos tercios. Sí. Y como es sobre tablas también. Próximos jueves es. Ah, próximos jueves. Yo espero que la orden de la Casa de Gobierno sea a los senadores, vayan y levanten la mano para echarlo. Vamos a ver si se atreve. Quiero verlo. Quiero verlo. Porque si no, voy a pensar que algo huele feo. No tiene mucho margen el gobierno ahí, ¿eh? Sí. Yo creo que no lo van a proteger. No tiene mucho margen. Yo no sé. Yo no sé. Yo sé que a vos te parece que a veces yo digo una cosa y a veces digo otra. Ok. Yo lo que digo es, quiero ver, quiero ver, quiero ver al gobierno levantando la mano y les digo más. Así como digo esto de la libertad avanza, digo, porque lo pensé mucho. El cristinismo, el kirchnerismo tiene la gran chance de que si les da asco la corrupción, hagan en la misma sesión la ficha limpia. Sí, claro. Apruebenla. Echen a Cueyder. Listo. Porque es un sucio, porque tiene la cola sucia, porque no puede estar, porque es una vergüenza que un corrupto esté sentado ahí. Ok, hagan ficha limpia ahí, en ese mismo, en esa, yo que el presidente llamo a extraordinarias, meto en extraordinarias porque lo puedo hacer en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Si no hace falta que sea el primer día. Ficha limpia y desafuero, te sumo. Lo puede hacer en cualquier momento, así que lo podría hacer justamente para esa propia, esa sesión. Hagan que en el, es la gran oportunidad, porque lo que se decía es, ficha limpia por ahí puede salir de diputados, pero no pasa Senado. Bueno, ahora existe la gran chance. Entonces, manden ficha limpia. Claro. Y limpien a Cristina también. Límpienla. Limpien a Cueyder, a Cristina y a toda la manga de ladrones que puedan estar dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados. Háganlo. Es que Edu, aparte tiene la gran oportunidad. A ver si se atreve. Tiene la gran oportunidad, porque el kirchnerismo, ¿cómo va a ser para oponerse? A ver si se atreve. En la misma sesión que se vota la destitución de, o la expulsión de Cueyder. Si los de la libertad avanza, no levantan la mano para echar a Cueyder, es que hay gato encerrado. Y a muchos los van a hacer pensar que la coima se la pagaron desde el gobierno. No tiene mucho margen. Háganlo. Y del otro lado, si les da asco la corrupción de Cueyder, les tiene que dar asco la corrupción de Cristina y compañía. Por eso, aprueben ficha limpia. Así no están ni los Cueyder, ni las Cristinas, ni nadie. Sí, sí es que es coima, porque habría que estudiar la ruta del dinero. Bueno, obviamente, es lo que dije ayer. Estudien la ruta del dinero. Ok. Suponte que no es coima. No importa. Vayan. Porque también hay un tema político detrás de esto. O es de guita o es político. Porque al gobierno tampoco le conviene que saquen a Cueyder porque pierden un aliado. Entonces, vamos a ver qué... Suman un enemigo más que perder un aliado. Exactamente. Tiene un senador menos. Claro. ¿Entendés? Está bien, no les votó todo a favor. Pero tenían un aliado. Tenían uno, digamos, un amigable. Sí, uno para dialogar. Un amigable. Un amigable. Ahora, si lo echan a él, porque el kirchnerismo también quiere lo suyo, quiero ese lugar para mí. Claro. Quiero sacar a la mierda este de Cueyder y quiero poner uno mío, ¿no? Que es uno de la camper. De la camper. Estefanía Cora. Estefanía Cora, que es el dirigente de Entrarro. Entonces, yo espero, 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 que la libertad avance, ni por coima, ni por política, permita que Cueyder esté sentado ahí. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver. Si no sabés que otra cosa de sopilante sucedería, si está de licencia sigue cobrando el sueldo. Seguiría está cobrando el sueldo. Claro, obviamente, si está de licencia cobra sueldo. Claro. Lo mismo que Alperovich. Sí, claro. Lo mismo. Ahora, da bronca al kirchnerismo con la doble vara al kirchnerismo, ¿eh? Por eso. Alperovich. Por eso. Tranquilo, la justicia tiene que dictaminar. Saquemos a Cueyder. Aprueben ficha limpia, viejo. Exacto. A los de Itulio de la vida, le digo, a los mayans, a los mayans, a usted, senador, a ver si se atreve a levantar la mano por ficha limpia. Porque lo de Cueyder, al echarlo, eso también es ficha limpia, pero eso es ficha limpia exprés, ¿no? Sí, claro. No hace falta ley. Totalmente. No hace falta ley. Usted se ha aplicado el caso concreto, ¿eh? Claro, sí. Exactamente. Total. 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 Pero, a ver, con Cristina, con Cristina está doblemente confirmado que es corrupta. Claro. Doblemente confirmado. Entonces, a ver si se atreve. Son los mismos que nos votaron el desafuero a Cristina, los que están pidiendo echar a Cueyder. Exactamente. Que tienen razón echar a Cueyder, ¿eh? Tienen razón. Toda la razón del mundo. Tendrían que haber votado el desafuero a Cristina también. No lo hicieron. Y claro. No lo hicieron. Pero para mí, me parece que va a haber una lupa sobre todos. Me parece. O debería haberlo, qué sé yo. O sea, además el gobierno viene con este tema de ficha limpia, que quedó incómodo. No puede sumar a otra situación de incomodidad. No, pero yo vi al presidente muy decidido con ficha limpia. Yo lo vi muy decidido. Lo vi el primero de marzo muy decidido. Y lo vi llamando a Fargozi ahora muy decidido. ¿O no? El proyecto, por lo que tengo entendido, no está todavía. Yo lo vi muy decidido. Tengo entendido que Fargozi ya dijo cuál era su propuesta, pero que los tiempos del gobierno dicen que no coinciden con los que pide la oposición y con los que pide el propio Fargozi. Ahora tienen, la semana que viene, faltan cinco días. Tienen una gran oportunidad. Ojalá, ojalá. Yo no soy optimista. Lo echan a Cueyder y sacan ficha limpia. Yo con lo de ficha limpia no soy optimista. No lo veo al gobierno siendo consciente de los tiempos que soplan. Para dónde va la sociedad en ese aspecto, con el tema ficha limpia. El gobierno plantea que la ficha limpia la pedimos 500.000 personas nomás. No, no es así. Porque las encuestas dicen que más del 80% quiere ficha limpia. Bueno, exacto. ¿No? Y en ese 80% están los votantes de la Libertad Avanza, el 56% y muchos de Juntos al Cambio. Perdón, del quicharismo. Exacto. Sí, sí, con eso cívica, radical. Pero el gobierno entiende que es un reclamo republicano a un sector minoritario. Sí. Veremos. Además, el jueves el radicalismo va a acompañar, me imagino. Son 12 senadores. Y debiera acompañar. Son 12 senadores. Debiera acompañar. ¿Te gusta el espumante a vos? Sí, me lo mandaron ya. ¿Lo viste el cartelito que tiene? Las lágrimas. Las lágrimas. Lágrimas. El espumante se llama Lágrimas de Zurdo. Un brindis para la libertad. Yo no tomo. Se lo voy a regalar a Jesse. No, yo no tomo tampoco. Regalámelo a mí, Edu. Se lo voy a regalar. Dámelo a mí, Edu. ¿A vos te gusta? Sí. Gracias, igual. Casi te lo regaló a vos, pero... No, se lo cedemos ahí a la vida. Gracias, Willy. Gracias, Willy. La dama... Ah, perdón. La dama. Yo tampoco. No tomás alcohol. No tomás alcohol. Esta es una mesa que no... Qué aburrido ese, pero ni cómo tomás alcohol. No, somos divertidos sin necesidad de tomar alcohol. Es verdad. Gol de Paula. Gol de Paula. Gol de Paula. Yo no tomo. No fumamos. No fumo. No me drogo. Un aburrido de mierda. Un tipo... Cuatro doros, cagar. Un tipo que soy un asco en la vida. ¿Y el doctor Sim? ¿Toma o no tomas? Y en el periodismo también. En el periodismo también soy un asco. Bueno, me lo llevo yo. El doctor Sim chupa... Le entra, le entra. Le entra, le entra. Este te lo llevamos. Gracias, Edu. En mi despedida me llevo ese fumando. No sé quién lo posteó. ¿Es el presidente o quién es el espumante Sim? Javier Milley. Ah, sí, acá está él. Ah, ahí está. Mirá, ahí lo tenés. Sí, ese es el tuit. A ver qué dice acá la presentación. Se viene el fin de año y creemos que todos nos merecemos brindar como corresponde. Por eso tuvimos que crear el espumante Lágrimas de Zurdo, para que todos puedan brindar por la libertad. Ha sido un año extraordinario de extraordinaria cosecha de cada uno de los zurdos. Ha colaborado llorando desde su lugar. Como referente de las Ideas Libertarias, queremos que en estas fiestas puedan brindar con la evolución de la antorcha de la libertad. El auténtico Lágrimas de Zurdo. Esperamos que nos cuentes etiquetándonos en Instagram, sigamos festejando. Saludos, equipo Lágrimas de Zurdo. Qué grande, qué grande. Hay todo un relato muy interesante para analizar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Sí, divertido. Sí, por supuesto. Va a ser un chiste divertido y punto, tampoco, que te lo vas a tomar tan en serio. Como cuando a uno le decían gorila, facho, yo me lo tomaba en jodas. Sí, la verdad. Años, años. Porque ahora este dicho, Lágrimas de Zurdo, no se las vangan. Cucas no se las vangan. Ahora, estos tipos que gobernaron durante 20 años, vivieron insultando a los periodistas, diciéndonos fachos... Insensible. No, qué más... Bueno, ahora se me fue. Facho y otra cosa más. ¿Gorila, gorila, gorila? No, gorila, gorila, eso, gorila, 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 gorila. Y yo me les cagaba de risa, yo les decía siempre, me encantan las bananas, no sabés cómo me gustan. No, porque viste, está de moda vendepatria. Como si el kinerismo de la patria, estos los que no son kineritas, la vendió. Sí, estás en contra de la patria por el solo hecho de no ser kinerista. Los brindis de las embajadas, cuando te sacaban una foto, ah, cipallo, ahí están los cipallos. Los cipallos que iban a brindar a la embajada de Estados Unidos. Si me habrán dicho cipallo. Sí, cipallo o vendepatria. Bueno, te dedicaron a la tapa una revista también. Iban los dos juntos, cipallo, vendepatria, iban los dos juntos. El facho cool nos depusieron también. El facho cool nos depusieron una vez también. El facho cool. Ahí está, viste. Tapa de la revista Noticias fue. El facho cool. El facho cool. Mirá vos, eso fue en el 2013, creo, 2012, 13 o 14, por ahí. El facho cool. El apogeo Radio 10, ¿no? En esa época. En la época de Radio 10, exactamente. Yo era economista político de la radio, el facho cool. Mirá si me tuve que bancar cosas, mamá mía, mamá mía. Pero, viste, hay algunos que descubrieron la libertad ahora, ¿no? Ahora descubrieron la libertad. Hace un año. Sí. Qué barba. Y ahora, hace un año, hay muchos que descubrieron la batalla cultural. Miráme a mí. Pero bueno. José Pablo Feynman te cuestionaba ahí. Sí, él. Yo soy el bueno, él era el boludo. Sí. Exactamente. Pero bueno. Ya ha fallecido, ¿no? Sí. Sí. Una pena me da. Era el primo hermano de mi papá. Primo hermano de mi papá. Oveja negra de la familia. Monto. Pero bueno. Es la vida. Es la familia, viste. La familia no se elige. No, por favor. Las caras que pone Jessy. Bueno, por las caras que pone Jessy. Cada uno tiene sus cosas. Claro. En cada una de sus familias. Mi papá le decía siempre que cada familia es un mundo. Y así es. Y es así. Y es verdad. Sí, es cierto. Y es verdad. Cada familia es un mundo. Es cierto. No, pero este era un idiota desde joven. Era un idiota. De joven. Con vocación. Pasábamos las navidades, las fiestas. Todos en familia, viste. Pero este era el idiota de joven. Ah, no sabía que pasaba justo la de él. Pero sí, la de la familia. Sí, sí. La familia. Mi papá Enrique. Y él tenía un hermano también llamado Enrique. Entonces era Enrique Grande y Enrique Chico. Enrique Chico era mi padre. Este. Que vivía en el barro de Belgrano. Este era de alta sociedad. Sí, como... Bueno. No, no, pero se hacía el pobretón. El tipo popular. Bueno, de hecho... Como padre millonario. Millonario. Como parte de la izquierda, de la falsa izquierda argentina. Por eso. Por la voz de la vida. Por eso. Multimillonario. Entre otros. No tiene nada malo ser multimillonario, por supuesto. Pero no, por supuesto. Está buenísimo. Yo también vengo de una familia de clase media alta. Y qué sé yo. Yo nací ahí. ¿Qué le vas a hacer? No, porque viste que en el periodismo hay que ser pobre. Sí. Haber nacido prácticamente en una villa miseria, ¿no? O en un... No, viste. Si no te falta empatía. Mirá, Edu, hace un rato... Te falta menos, tenés la empatía para escuchar a los... Mirá, hace un rato entrevistamos a un pibe que estuvo en Cana. Y que... Hoy hay una nota que le das en el diario de la Nación muy interesante. Y pedí a entrevistarlo. Que estuvo en Cana mucho tiempo y salió y montó una empresa hamburguesa. Y vivió en una villa, en Villa Sildáñez. Y yo le pregunté si la gente de la villa quiere salir de la villa. Por supuesto. Nadie quiere ir a hacer la villa. El kirchnerismo romantizó la villa. Pero claro. Lo romantizó. No, el kirchnerismo lo que quiere es generar pobres. Claro. Que se queden ahí. Claro, exactamente. Generaron, duplicaron o triplicaron la cantidad de villas o barrios de emergencias o barrios populares a lo largo y a lo ancho del país. Es verdad. Los duplicaron o los triplicaron. Pero porque los necesitan a los pobres para que los voten. El problema es que se encontraron con un Javier Milei. Que les rompió esa línea de flotación. Donde los pobres o los más necesitados se dieron cuenta que hay otro camino, hay otra forma. Y terminaron votando a Javier Milei. Sí. Los jóvenes y las clases más populares. Esos son los. Totalmente. Y ahora el kirchnerismo no sabe dónde ubicarse. Es verdad. Totalmente. Porque le robaron el relato de las clases populares y de los jóvenes. Ellos eran los dueños de los jóvenes. ¿No? Totalmente. Totalmente. Es así. Se hartaron. Es así. Se hartaron de ser sometidos a este sistema planero. Yo quiero poner en crisis si la intención de voto de Cristina es tan fuerte en el país. Seguramente en el conurbano lo sea. En algún lugar del conurbano. En la tercera sección. En la matanza. En Moreno. Debe tener, qué sé yo, entre un 15 y un 20. Entre un 15 y un 25. Qué sé yo. Ponele a nivel país. A nivel país. A nivel país. Debe estar por ahí todavía. Bueno, el lunes se juntan todos. La renovación del peronismo. Sí. En la provincia de Buenos Aires. Sí. En la provincia de Buenos Aires. Axel. Máximo. Máximo. Massa. Y Massa. Y Cristina. 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 Y Cristina. Bien moderno. Sí. Y Moreno, que es acaso el distrito conurbano más destruido de todos. Vayan a Moreno, Cuartel Quinto, por ejemplo. Vayan a Moreno. Es un desastre, Moreno. No saben lo que es. No, es tremendo. No sé. El relanzamiento. Vienen a cambiar la Argentina. Porque la... Dios mío. Vos sabés que acá alguien me dice, che, el Senado va a tratar la expulsión, el kirchnerismo quiere tratar la expulsión de Cuehder. ¿Van a tratar también la expulsión de Parrilli, que va a juicio oral? ¿Procesado? Ah, es buen dato. ¿Por este tema? Claro, está bien. ¿Procesado por el pacto con Irán? No creo, no, no, eso. Bueno, pero tan entusiasmados que están con, bueno, transparentar el Senado. Está bien, yo por lo menos no pido tanto. ¿Procesado o está bien? ¿Procesado o en juicio oral? Pero está bien, pero procesado está bien. Pone L. Ahora, doble condena. Vayan para adelante, viejo, contra los corruptos. Sí, a ver, Cuehder hay que arrajarlo, está claro. Está clarísimo. Nadie defiende a Cuehder. Ahora, ¿y por qué está bien lo que dice Nacho? ¿Por qué Parrilli no? Eh, qué sé yo. ¿Procesado por traición a la patria? ¿Qué sé yo? Ponele, te doy el beneficio, pero vayan, vayan con los que tienen doble condena. O sea, no pidamos tanto. No debe haber un argentino con doble condena libre, salvo Cristina. No sé, capaz que Gaby conozca un caso. No sé, ¿alguna persona con doble conforme libre hay gente? Y puede haber alguno que esté en el nocega, y el universo de condenados es muy grande. Puede ser que alguno. El tema es que el Código Procesal Penal Federal da la posibilidad de ir a la Corte. Y si el recurso extraordinario de la Cámara de Casación no lo acepta, va en queja. Y hasta que la queja no se trata, no queda firme. Entonces, antiguamente, el extraordinario no se tenía en cuenta y se empezaba a cumplir la pena, aun cuando la queja está en trámite. En los últimos tiempos, hasta que la queja no se rechaza, la condena no queda firme. Lo que sí debe haber mucho es procesado con prisión preventiva. Hoy sale un informe de... Eso hay mucho, ¿no? Claro, creo que 40%. Hoy sale un informe de fiscales.gob.ar, que es la página web del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En el ámbito federal, 44% de los presos no tienen condena. ¿Por qué? Porque esos procesados están sin condena, están presos, y Cristina, con un doble conforme, no está presa. ¿Querés un ejemplo de condenado con doble conforme preso? Uribarri. Uribarri, claro. Justicia provincial, pero preso al fin y doble conforme. Claro. Bueno, el derecho... Nosotros dijimos en su momento que la Sala Cuarta podría haber avanzado en un embargo personal, en pedido de detención. Bueno, no lo definió, criterio de los jueces. Entiendo todo esto y lo explicabas bárbaro, Gaby. Si esta persona, Cristina Kirchner, se llamase José González, estarían detenidos. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Estarían en cana, hace mucho tiempo. Sin ninguna duda. Quizás con la primera condena. Totalmente. Totalmente. Bueno, Udu quedó preso con la primera condena, Chicone. ¿Viste? Claro, obviamente. Lázaro Báez también. También. Lázaro Báez también. Exactamente. Andá con un Rosario, Udu. ¿Eh? Andá con un Rosario. Porque esto me lo regaló una... Contale la historia porque ella fue la promotora de esto. La que trajo, la que trajo el Rosario. No, porque bueno, cuando fuimos a Malvinas, estaba Olga, que es esposa de un tripulante del ARA General Belgrano, y lo sigue mucho a Edu. Estábamos hablando y me lo nombra. Me dice, no, como dice Eduardo Feynman siempre en sus programas, sabiendo que nosotros éramos de la nación. Y entonces le digo, pero Eduardo, estaba acá, ¿no lo viste? Y me dice, no, ¿dónde estaba? Bueno, la cuestión es que Edu se había ido, ellos salieron un rato antes que nosotros, así que ella no lo pudo cruzar. Así que antes de bajarme del avión, me dijo, te dejo este Rosario bendecido, que fue bendecido en las Islas Malvinas, para que se lo des a Eduardo cuando lo veas. Así que, Olga, si nos estás mirando, Eduardo ya tiene el Rosario. Te mando un beso muy, muy grande, Olga. En serio. Yo la vi a Olga, porque Olga fue acompañada, fue la que le pidió a Jeffrey Cardoso, que la acompañe, que ella no se iba a poder sostener, que la acompañe de la mano, y la tome de la mano hasta la tumba de su hijo, ¿no? De su esposo. De su esposo. Y yo la vi cuando Jeffrey la trajo, la acompañó prácticamente desde el micro, y la acompañó y entró por el centro del cementerio. Y yo la vi, yo estaba en el vivac en ese momento, y la vi, pero no voy a ir a molestar, ¿no? Era muy conmovedora la escena, como Jeffrey Cardoso la acompañó, muy conmovedora, muy impresionante. Sí, ella, cuando él, cuando su marido se va, en ese momento, ella estaba embarazada. Claro. Ella estaba embarazada, justo estaba mirando, quería saber de cuántos meses. Cuatro o cinco meses. Y después, él le dijo, cuida a nuestro hijo, y ella fue con su hijo a Malvinas esta vez. Claro. Así que, bueno, ella me contaba, todavía tengo los besos que él me dio en mis labios, su marido, antes de partir. Así que nada, muy conmovedora su historia, y bueno, te mando ese reto. Gracias, Olga, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Qué valor afectivo, simbólico tiene eso. Sí, claro, obviamente, bendecido en Malvinas, ¿no? Sí, 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 obviamente. Hermosa la cobertura, leí la ley de Paulita, te seguí lo votado. No, de Paulita, tu trabajo, Paulita, es una cosa impresionante. Estas son las fotos de la Nación, ¿no? Puede ser, sí, muy probablemente lo sean. Los chicos de producción deben saber mejor que hay quien está pasando. Bueno, gracias a los dos, la verdad. El trabajo que hiciste vos es realmente impresionante. Bueno, muchas gracias, de verdad, fue un gran desafío. Nunca en mi vida me imaginé que podía llegar a conocer Malvinas. Ni siquiera en mis sueños más grandes estaba eso. Claro. Me sorprendió muchísimo desde el diario cuando me dijeron que fuera a hacer la cobertura, y bueno, nada, la verdad que fue todo un desafío, y las familias tan cálidas con nosotros, al momento tan difícil de estar ahí, así que bueno. Además, acompañar a los familiares en el avión, de ida y de vuelta. Bueno, Carlos, que lo veíamos recién, que es el primero de ellos que apareció, viajaba en nuestra fila. Yo fui con Matías Vuela, que también es del diario, del audiovisual. Ese es el camino a Darwin. A Darwin, exacto. Bueno, ahí estábamos emponchados por el frío que hacía, que contabas vos, Edwin, ayer también. Bueno, ahí estamos viendo el cementerio de Darwin. Apenas llegamos, después llegaron los familiares. Fueron llegando los familiares. La idea era que los periodistas llegáramos primero, para que después los familiares estuvieran una hora solos para estar con sus soldados. Por eso yo no quise entrar, yo me quedé afuera del cementerio. No quise estar con los familiares en ese momento. Había familiares que se abrazaban directamente a las cruces de las tumbas, y lloraban y rezaban, pero así, abrazados. Muy impresionante, muy impresionante. Sí, incluso algunos que se tiraban directamente, se acostaban. Se acostaban, exactamente. Después, familiares que también, como que estaban entre ellos, compartían un mate, y estaban ahí compartiendo con, digamos, entre ellos. 20 personas, más de 20 personas llegaron como esa señora. Sí, esa imagen es tremenda. En silla de ruedas. Es tremenda. Hay una señora que apenas podía levantar, caminaba, pero apenas podía, arrastraba los pies. Una cosa era... ¿Tenía una sonda esta mujer, chicos? Yo no sé, me quedé muy impresionado cuando vi esta imagen. Imagínate que esa señora, así como la ves, en ese momento, entre 8 y 10 grados bajo cero, con viento de 70 kilómetros por hora. ¡Wow! Y en algunos momentos llovía, en otros caía nieve, en otros caía granizo, en otros nevisca. Y ese es dentro del vivac, había un vivac, dos carpas. Ahí había sillas y había café y té. Ese lugar, es también lo que ven atrás de esas señoras, es el vivac, la entrada al vivac. Y ese lugar, ese rinconcito, era espectacular porque estabas reparado del viento. El viento venía del lado de la espalda de estas señoras. Entonces, ahí estabas reparado. ¿O no? Sí, tal cual como lo estás contando. Estabas reparado ahí. El único reparo que había. Esta foto es impresionante. Esta es la foto grupal. Es el momento donde los familiares también logran abrir las banderas que habían llevado. Esta imagen también es muy fuerte. Con las piedritas que hay en Darwin, esa persona... Ese es Jeffrey Cardoso. Sí, ese es Jeffrey Cardoso. Es impresionante de esa foto. Y esa mujer escribió, te amamos, con las piedritas, arriba de la tumba de su familiar, de su caído. Allí es una imagen que hizo Mati, que la verdad que también es... Todas las imágenes que se iban sucediendo mientras estábamos ahí eran tremendas. Cada imagen era una historia diferente. Exacto. Y cada persona y cada tumba es una historia diferente. Y a mí lo que me llamó la atención, no sé si a vos, Paula, pero las lápidas, donde están los nombres de los caídos, faltan seis a identificar, ¿no? Cinco, tengo entendido yo. Estaban borradas, porque están escritas sobre la piedra, pero después con pintura blanca el nombre. Pero con el paso del tiempo, entre la lluvia, el viento, todo eso, entonces cuesta mucho leer los nombres. No es mentira. Pero cuesta... A mí, no sé, a mí me costó mucho leer los nombres. Sí, es así. Nos habían contado antes de ir que sí, que es por la acción, digamos, del clima. Claro, obviamente. Que por más de que lo van manteniendo y demás... Bueno, vos lo contabas ayer, Agunequian... El mantenimiento lo hace Agunequian. Lo hace... Con gente que vive en la isla. Claro, porque el gobierno británico no hace nada por esto, solamente nada. Porque ese cementerio no es ni británico ni argentino, es nada. Pero bueno, es una hectárea, una hectárea, y detrás de la Gran Cruz está Bahía de los Gansos. Vos subís una loma. ¿Fuiste ahí, Paula? En la parte de atrás. ¿Subiste? No subí. ¿No subiste? No subí. Vi mucha gente que lo estaba haciendo y después me quedé haciendo entrevistas, y qué sé yo, y bueno, después no tuve la posibilidad. Pero justamente una de las personas que entrevistamos había perdido a su familiar en una batalla que se había dado allí en Praia de los Gansos. Ah, esto, Praia de los Gansos. Praia de los Gansos, claro. Praia de los Gansos. Bus Green. Bus Green, claro. Bahía de los Gansos. Y ahí hubo mucha batalla, justamente. Sí, y después otra cosa que hicieron, no pueden llevar flores ellos allí a las tumbas. Entonces, una artista argentina no está permitida. Hay muchas restricciones, muchas normas que tienen que cumplir. Como les contaba ayer, ellos las cumplen porque saben que la próxima vez quieren volver a ir. Quieren que sus familias vayan. Entonces, bueno. Y llegaron una hortensia de venecitas, así, con 600... Parecía una gran torta. Exacto. ¿Viste? Una gran torta. Yo en la nota puse eso, que parecía que llegaban con una torta inmensa. Que es más, cuando veo que este hombre, que no me acuerdo ahora su nombre, que venía con esto, le digo, ¿qué traes? Y me cuenta que traía una hortensia inmensa con 649 venecitas, que se recolectaron por todo el país, 649 por el número de caídos en Malvinas, de los colores blanco, celeste y amarillo, que la depositaron abajo de la cruz principal de Darwin. Exacto. Y ahora la idea era, la artista les hizo las mismas en un tamaño más reducido. Entonces, llevaron una para probar cómo quedaría en cada una de las cruces que tiene el cementerio de Darwin, para ver si la próxima vez que van pueden llevar 230 para las 230 caídas. Igualmente me contaron, por ejemplo, si los familiares dejan cosas en las tumbas, después los ingleses sacan todo. Ah, eso te iba a preguntar. Y solamente dejan los rosarios. Un rosario blanco. Cuando llegamos solo había un rosario blanco. Ni de color. Cuando llegamos había un rosario blanco en cada una de las cruces. Todo lo que dejen, lo vuelan todo, lo sacan todo. Ahora, queda media hora aproximadamente del pueblo, ¿no? Entre 30 y 40 minutos. No del pueblo, de la base militar, donde aterrizamos. Porque el pueblo, lo que hoy llamas el pueblo, es Puerto Argentino, queda una hora de viaje de allí. No es fácil. No es fácil. No está cerca del pueblo. ¿Qué hay en la zona? ¿Está habitada? Nada. Nada. Solamente eso. Nada misma. No hay ni una oveja, ni un albatro, no hay ni una persona, nada. Es más, para este viaje humanitario montaron baños químicos, los dos vivac. En un vivac estaban los familiares y en el otro vivac estaban los militares ingleses que homenajeaban, salían de vez en cuando a pararse enfrente del cementerio y volvían. Porque el frío era impresionante y estaban solamente con su traje. Edu, Pablo, ¿a qué sintieron cuando tocaron solo a Argentino ocupado? Yo también. Y es muy fuerte. ¿Qué sintió? ¿Vos además de qué años sos, Edu? Las 62 se te le fueron a Bolivina. Sí, sí, sí. A mí no me tocó. Pero, digamos, son un muchacho de tu edad. Exactamente. Pero, la verdad, yo sentí una emoción tremenda cuando aterrizamos. Sentimos todos los que estábamos arriba del avión. Yo fui en otro avión, en el avión de Brunequian. Fuimos con Jorge Ferrandez Díaz, fuimos con Jorge Porta, con José del Río, el secretario de reacción de la Nación. Fuimos en ese avión. Y llegamos prácticamente paralelos con el avión de los familiares. Sí, un ratito antes llegaron ustedes. Pero es una emoción muy impresionante. Ya cuando empezás a sobrevolar las islas y ves el recorte de las islas, ya es muy fuerte. Eso iba a decir lo mismo. Cuando ves eso, ya es muy fuerte. Y después, en el avión, no sé en el tuyo, pero en el avión donde íbamos nosotros, está la famosa pantalla donde vos ves el acercamiento del avión. Y es muy impresionante ver la figura del avión y el dibujo de Islas Malvinas, acercándote a Islas Malvinas. Y yo le saqué una foto, le saqué fotos a eso. ¿Dónde lo tengo? A ver si lo podemos mostrar por acá. Porque para colmo el GPS no dice Islas Malvinas. ¿Entendés? Claro. Y te da una bronca. A mí, a mí me da una bronca. Sí, claro. A todos los que estábamos ahí nos daba una bronca tremenda, ¿viste? Porque vos lo que querés ver aún en ese televisor, dice... 511 kilómetros por hora, altitud 3.386, 14 grados bajo cero. Faltaban 11 minutos para... Aterrizar. Para aterrizar. Estábamos... Mira, mostraba... No se va a ver, ¿no? Pero mostraba... Mira, mostraba que estábamos a 1.483 kilómetros de Mar del Plata y a 673 kilómetros de Puerto Deseado. Y en otro momento... En otro momento, dice Puerto Deseado... Acá, mira. El GPS marcaba... Esperá, ¿eh? Pero... A ver si se puede ver... Veníamos a 426 kilómetros por hora. ¿Se ve ahí? Se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. ¿Se ve ahí? Dice Port San Luis Falklands Island. Y acá, Puerto Stanley. Claro, que eso es Puerto Argentino. Que esto es Puerto Argentino. Claro. Pero cuando lees esto, decís, no, ¿por qué? Puta madre decir, claro. ¿Entendés? Claro. Es mi país. Sí. Yo voy a una provincia argentina. ¿Por qué? Ah, mira vos. Muy bien. ¿De dónde sacaste? Ah, ¿te lo pasé yo? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, mira, desde el aire, te muestro cómo se ve Malvinas desde el aire, cuando va llegando. Te lo voy a pasar, Pablo. ¿Así que a vos te pasó lo mismo, Paulita? Todo piedra se venó desde el aire. Todo piedra, ¿no? No, mira, cuando vos... Si vos querés saber cómo es Malvinas, el suelo de Malvinas, mostrá alguna imagen de Paula yendo al cementerio, y lo que vos veas al costado, es todo igual que eso. Eso. Ahí está, claro. Así es, la nada misma. La nada misma. La nada misma. Y algún poblado por ahí, o qué sé. No hay un árbol, no hay nada, no crece nada. No, 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 olvidate. No, no, olvidate. No, olvidate. Además de esto de que cuando venís en el aire y ves la forma de las islas tantas veces, en los mapas, en la escuela, y de hablarlo, y después las estás viendo y están ahí. Y otra cosa que me llama mucho la atención sobre el paisaje de Malvinas es que todo es como en colores verde-mugo, un amarillo medio apagado, algún ocre, y después no hay colores vivos. Nada. Y todo piedra. Claro. Todo piedra. No hay un árbol, no hay nada. Y hay un monte, una pequeña sierra nevada con, para mí, nieves eternas, porque estábamos en verano. Y todavía, ¿lo viste? Sí. Yendo al cementerio de mano derecha, ¿no? A como, qué sé yo, 10, 15, 20 kilómetros. Mostrá esto que te acabo de mandar, la foto, porque esto fue lo más fuerte. Mirá. Si vos te das cuenta, el mapa dice Argentina, Río Gallegos, Calafate, Chile, Comodoro, Rivadavia, Falcon and Islams. ¿Sabés la bronca que te da? Claro. ¿Entendés? Viendo el avioncito donde estás. Y el sello en el pasaporte después también. Y otra cosa que me pasó, cuando bajé del micro, cuando llegamos al cementerio de Darwin, lo primero que pensé es, más allá del frío, el granizo que te pegaba en la cara, acá hubo una guerra, y acá murieron argentinos, defendiendo esta tierra. Y cuando pasábamos con el micro, había una bandera inglesa flameando, porque te la pusieron a propósito. La pusieron a propósito. ¿A tenés la foto? Sí. Yo no alcancé ni de ida ni de vuelta a sacar la foto. Yo la saqué, a la vuelta la lo haré sacada. Porque la pusieron a propósito. El conductor del micro, de la combi, nos dijo, esa bandera nunca está acá, es en el medio del camino, en el medio de la nada, en el medio de un campo. Pusieron una bandera flameando para que todos nos demos cuenta que no estamos en Argentina, que estamos en Inglaterra. No, ni un cartel en español, nada. Cero. Cero. A ver, sí en el... Bueno, pero eso me parece bastante lógico y ocurre en todos los aeropuertos del mundo. Ah, la traducción, sí. La traducción está todo traducido, ¿no? Esta es la foto. Esa es la bandera. Está en el medio de la nada. Mira. En el medio de la nada mismo. Bueno, ¿querés saber cómo es Malvinas? Así. Todo el territorio es así. ¿O no? Sí. Y hay muchas lagunas. Y nuestros soldados combatieron en eso, en esos campos. Con la temperatura que nosotros sufrimos ese día. 74 días. 10 grados bajo cero, viento de 70 o más kilómetros por hora, todos empapados. Así. Sin comida. O sin la comida necesaria. Y una cuestión recién mientras mostrabas el mapa, Eduardo, que me parece... Es Argentina porque... Es Argentina, no hay nada que discutir. Pero además por un tema de cercanía geográfica. El Reino Unido de Gran Bretaña, que está a miles y miles de kilómetros, no tiene nada que ver. ¿Y Gibraltar? Bueno, claro, lo mismo. Gibraltar, bueno. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Ahí lo decía el mapa, 640 kilómetros de Puerto de Seattle. Pero bueno, qué sé yo. La pasaron mal, ¿no? Cuando fue la revisación. A mí me contaron que la pasaron feo esas dos horas. Es incómodo. Estuvimos dos horas y algo, parados, esperando un control que iba muy lento, muy lento. Y, bueno, nada. Igual nadie se quejó ni nada. Solo lo hicimos en control, no pasó nada, nadie se estaba llevando nada. Pero, todos militares. Te revisan y todo como si fueras sospechoso, invasor. A mí me hicieron sentir eso. Era muy amable. Hola, good morning, good morning. Todo lo que vos quieras, ¿no? Pero... No sos bienvenido. Eso te hace saber. Sos bienvenido por un ratito para ir al cementerio e irte. Sos bienvenido solamente para eso. ¿Entendés? Y no hagas nada que se salga de esa rutina. Nada. Ni siquiera llevarte una piedrita. Ni un pastito. ¿No entendés? No te podías llevar ni un pedacito de pastito. Estaba buscando lo que les contaba ayer, que habían dejado dos estos. Que no me acordaba bien cuál era la frase. Que decían era papelera de honestidad. Papelera de honestidad. Papelera de honestidad. Igualmente, Paulita, a mí me contaron que algunos familiares se habían llevado unas piedras. Se habían llevado unas piedras. Pero porque quizás no sabían, ¿no? Sí. Y se las hicieron dejar. Una piedrita. Pedrita. ¿Entendés? No, es tremendo. Sabés que escribe mucha gente. Nos ha escrito Jorge de Liga, por ejemplo. ¿Quién? Jorge de Liga. Ah, ok. Sí, Jorge. Que dice, bueno, muchos de sus amigos murieron también. Uno de sus amigos murió en el cocheo general de Grano. Tremendo. Lo felicito por la cobertura. Impresionante. Fue una experiencia, te digo, única. Yo tampoco nunca en mi vida pensé que iba a poder llegar a ir. Me pasó lo mismo que a Paula. Pensé que era una cosa que vaya a saber cuándo. O nunca. Pero la verdad que... Por eso mi agradecimiento al grupo Arnequian, ¿no? Sí. Que nos dio esa posibilidad. Hacemos el lunes, ¿te parece? Sí, señor. Te puedo agradecer en esta pedida. Me despido hoy del canal. Te quería agradecer a vos especialmente por estos dos años y también a todo el equipo. A Gabi, a Willy, a Paulita. Me han hecho sentir muy cómodo en estos pases eternos a veces. Que la pasamos muy bien. Nos hemos divertido mucho. Y gracias a todos por la generosidad que me demostraron todos los días. Pero vos y yo nos vamos a seguir viendo mucho. Nos vamos a seguir viendo mucho. 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 Pero quería agradecer, obviamente, nuevamente a las autoridades, a la familia Zaguer y, por supuesto, también a tu producción, a Pablo Petiti, que es un fenómeno siempre a disposición para pensar a estos pases también. Un fuerte abrazo en mi parte, Nacho. Sabés que te estimo mucho. Pero si lo vas a... Un fuerte, pero si él se despide, yo le mando un fuerte abrazo. Sabe que los pisos... Hay una historia que sabemos de él. Y me la hija mal a mí. No, mandale un abrazo. Mandale un abrazo a vos. No seas celoso. Salta a Paula. Déjame, yo soy un tipo afectuoso. Hay una historia que le tenés que contar después a Edu. Por eso. Nosotros tenemos los tristes. Por eso. Nosotros somos afectuosos y nos conocemos hace años también. Es mi mozo. Es mi mozo. La familia, mi hija. Bueno, hay muchas cosas que le agradezco a Nacho de siempre. Bueno, querido. Chau, operado. Chau, Edu. Bueno, señores, empezamos con...